El béisbolista tuxtepecano Oscar Corro Zárate fue elegido para integrarse a la Selección Nacional de Béisbol y participar en el torneo internacional USA World Series de la categoría sub-15 que se llevará a cabo en Italia del 1 al 8 de julio del presente año. Es preciso comentar que el béisbolista tuxtepecano practica este deporte desde los 5 años. Oscar Corro precisó que los visores de la Selección Nacional estuvieron presentes en el torneo de la Liga Petrolera que se lleva a cabo en la Ciudad de México, donde tuvo una destacada actuación, situación que provocó que los seleccionados invitaran a Oscar para que formara parte de la Selección Mexicana. Así es, bueno, yo soy béisbolista desde los 5 años, practico este deporte, pertenezco al club de cachorros de Tucebeco, Oaxaca, con el director Manuel Pulgarón Girarte y también a la Liga Pequeña Beto Ávila en Veracruz. Bueno, el año pasado me llegó una invitación a formar parte del equipo de Tigres en Veracruz y fuimos a un torneo en México en la Liga Petrolera de Williamsport, entonces mi actuación fue buena y ahorita en abril me llamaron para formar parte de la Selección. Cabe señalar que la Selección Mexicana está integrado por 14 peloteros, de los cuales 5 son del Distrito Federal, 4 del Estado de Guanajuato, un italiano de padres mexicanos, 3 españoles y Oscar es el único jugador por parte del Estado de Oaxaca. Luego de regresar de este torneo en el continente europeo, dijo que participara en un torneo en la Ciudad de México y en varios campeonatos a nivel estatal y nacional. Bueno, a lo largo de lo que he jugado béisbol he tenido muchos jugadores favoritos, pero dos de los jugadores que tengo es Derek Jeter, pertenece al equipo de Yankees, es un jugador muy reconocido por su carrera y a Albert Tujols y ahorita el que me ha inspirado a hacer todo esto es mi compañero José Raúl Castro García, quien es Tustepecano, pertenece al club de cachorros y ahorita está en Monclova, pertenece al club de Monclova y está a un paso de llegar a Mexicana. Por último, invito a los jóvenes a que practiquen algún deporte y que den su mejor esfuerzo para poder cumplir sus sueños, pues el deporte es un camino para ser un buen ciudadano y alejarse de los vicios. Con imágenes de Eric García informó Jorge Acevedo.